Miles de argentinos recibieron a su selección tras ganar el Mundial Qatar 2022 y coparon las calles de Buenos Aires. Algunos hinchas se tiraron al bus de la selección argentina desde un puente. Hubo al menos 795 llamados por asistencia médica y personas extraviadas, además de detenidos, pues se desembocaron agresiones y pedradas contra infantería y bomberos. Los hinchas llenaron autopistas enteras y cientos de calles. Algunos se subieron a los postes y semáforos. Cabe resaltar que más de cuatro horas se tardó el autobús entre la localidad de Seizan, en la provincia de Buenos Aires, a la entrada de la ciudad de Buenos Aires. Los futbolistas no pudieron terminar el recorrido y fueron trasladados en helicópteros. ¡Gracias!